Hola, soy Víctor Toscano y te deseo un próspero año nuevo. Deseo que la pases muy bien en compañía de tus seres queridos y que aproveches esta ocasión para recargarte de energía, de ánimo, de entusiasmo por este nuevo año que viene. Y si tienes propósitos, conviértelos en metas. Metas que puedas definir correctamente y alcanzar. Tal vez una de las razones por las que tienes problemas para lograr todos tus propósitos en años anteriores es porque no los has definido como metas y se han quedado simplemente en eso, en propósitos. Para eso, en esta semana voy a estar publicando un video titulado ¿Cómo evaluar tus metas? Donde te mostraré cómo puedes hacer un análisis de lo que ha sido tu año, todo lo que has logrado y todo lo que has aprendido para que a partir de ahí puedas definir tus metas de la manera correcta. Y eso es lo que te voy a mostrar también en el video. ¿Cuáles son los pasos que puedes seguir para definir correctamente tus metas a partir de ahora? Mi nombre es Víctor Toscano. Mis mejores deseos para ti y para tu familia en este nuevo año. Que tengas un próspero año nuevo.